Algunos sancionados, habilidosos, quisieron aprovechar las decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, a pesar de estar sancionados, aspirar e inscribirse en cargos públicos. ¿Qué hubiera pasado si no se profiere la sentencia de la Corte Constitucional? Pues que ese número de candidatos, de forma irregular y con desconocimiento de los derechos de los demás candidatos, habrían encontrado una fórmula para participar en los comicios.